Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias. Estoy acá, les voy a contar una historia que yo ya estuve conociendo antes de venir al aire que les va a encantar. Voy a saludar a Mariela y a Lalo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Acá estoy conociendo la naranja rodante. Cuéntenme de qué se trata. Bueno, la naranja rodante es un emprendimiento que tenemos entre los dos, que es llegar a Alaska. Es decir, ya hicimos Ushuaia, pero en otro vehículo. Ahora vinimos tan entusiasmados después de estar un año varado en Chile por la pandemia que después de eso vinimos más entusiasmados y dijimos, está, si la pandemia no nos achicó, seguimos de largo y vamos a llegar, la idea es llegar a Alaska, ¿no? Eso les quería preguntar, pero antes de contarme lo que se viene, vamos a contar cómo empezó esta historia de la casa rodante. Mirá, el tema fue así. Lalo siempre la meta era viajar y viajar. Entonces dice María, no, me jubilo y me voy a Ushuaia. No, lo que yo quería era sin fecha de retorno. Sin fecha de retorno. Me voy tranquila. Sí, sí, porque nunca lo hicimos eso. Claro, es una cosa decir, al viajar sin fecha de retorno debe ser algo imponente, porque siempre estábamos con la licencia y venir y llegar a una fecha. Por eso es que siempre decíamos... Bueno, y se fueron de viaje. Nos fuimos de viaje hacia Ushuaia y nos agarra la pandemia, él quería hacer la carretera austral, nos agarra la pandemia en Chile Chico. Sí. Cuando llegamos a Chile Chico nos avisan, mirá que se viene una pandemia, cierran frontera, vayanse rápido a su país, ¿está? Llegamos a Bariloche, frontera con Bariloche, 7 y cuarto. A las 7 cierra la frontera. Dijimos, no, no, ¿qué hacemos, Lalo? Sí, por 15 minutos. 15 minutos. No, no, te querías matar. Y bueno, de ahí nos fuimos a un camping, el señor nos dejó pasar, pero todo con su protocolo, porque Chile estaba muy estructurado, tenía mucho régimen. Y bueno, vivimos en el río, fue. Pescando, porque aparte no, esto es maravilloso, que para comprar la comida y todo, ya había empezado a faltar, no era tan fácil y pescaban. Faltaba la comida. Bueno, yo no pescaba, nunca pesqué en mi vida y miraba en el río y andaban los salmones. Digo, pero esto voy a... Digaste, salmón. Sí, salmón, digo, bueno. Y ahí me hice con una caña, una varilla de 6, la doblé y lo sacaba tipo como arpón. Es increíble, los arponcaba y bueno, y yo digo, vamos a comer salmón. Digo, pensé que en Uruguay nunca... Todos los días salmón. A la parrilla. Se ve, ceviche, aprendió a comer, a hacerlo. Sí, ceviche también, que la verdad que nos enseñaron que... Bueno, y desde ahí se fueron perfeccionando y ahora ya antes del cierre, les quiero que me preguntar, que me cuenten lo que se viene, porque ya consiguieron, están haciendo los trámites para poder seguir de viaje. O sea, ¿de dónde se van? Bueno, la idea ahora es llegar a Alaska. Ya estuvimos en el fin del mundo del sur, ahora vamos al fin del mundo del norte, pero el proyecto es salir a fines de junio, tenemos la idea a fines de junio, a principios de julio, y bueno, ir todo por la Panamericana. Vamos a recorrer varios países, casi 15 países, y cuando lleguemos, bueno, está la parte que está el tapón de Dariet, ahí en Colombia, que ahí la tenemos que embarcar, la camioneta en un contenedor. Esa parte era más complicada y la más costosa para los viajeros, pero está, después salteamos, vamos a la ida, vamos a saltear Centroamérica, vamos a entrar en México, porque casi el costo es lo mismo de hacer Centroamérica que ir derecho a México. Y a la vuelta, sí recorremos todo Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias, éxitos totales, y vamos a mandar saludos, porque sé que sus familiares los estaban mirando, estaban esperando el móvil en vivo, y muchas gracias, porque aparte votaron por mi chiste. Así que, éxitos totales. Sí, Coco, mirá que nosotros somos hinchas de ella, anda muy bien con los chistes. Con los chistes, sí, sí, sí. Mejor que Coco. ¿Y qué decían de Limonardi? Y Limonardi, yo pensé que era un asting que hacía, pero parece que es Limonardi. Que mejor el puntaje, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Llevaste alguna cosita para los muchachos de la caja de Arbante. No, todo genuino y espontáneo, señor. Todo espontáneo, hasta mañana. Mira, adiós, hasta mañana. Chau, chau. Sí, disparate. Chau. 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 Chau.